Bueno, estamos prácticamente sumándonos a algunas actividades por el mes de octubre. Recordemos que no solo es Puerto Viejo, sino también Montecristi, Cipijapa. Nuestras actividades siguen de manera regular. Hay agenda cultural en lo que es teatro, danza y música. Hace poco tuvimos un evento especial por el Día del Pasillo, por ejemplo, con Sara Llena. El día de ayer tuvimos una gala de danza y la programación, como es habitual, la pueden seguir en las redes sociales de la Casa de la Cultura. ¿La Juventud se está acercando más a los aspectos culturales? ¿Cómo? ¿La Juventud se sigue acercando a la Casa de la Cultura para hacerse actividades culturales? Sí, realmente estamos muy complacidos porque la Casa de la Cultura, bueno, no tiene un rango etario definido, sino es para toda la ciudadanía en general. Pero, sin embargo, no hay que desconocer que los jóvenes son los que se han tomado la casa en varias actividades, pero sobre todo en varios lugares de la provincia de Manaví. Sí, nosotros tenemos una agenda no solo en Puerto Viejo, sino en Manta. Justamente, queríamos comunicarles también, aprovechar la oportunidad, hemos firmado ya el comodato de la Sala MAC de Manta, a 10 años, ya por fin, después de tantos años, de 5 años que llevamos programando la sala, sin embargo, sabíamos que la sala todavía pertenecía al Ministerio de Cultura. Ahora, esa sala pertenece a la Casa de la Cultura, tenemos un comodato que es un enorme negocio para la ciudadanía, para Manta sobre todo. ¿Por qué? Porque la sala pasa al nombre de la Casa de la Cultura, ya tenemos el comodato, ya está elevado a cultura pública, pero no solo eso, el Ministerio de Cultura sigue financiando la seguridad privada, es decir, es un ahorro para nosotros de aproximadamente 40.000 dólares al año. Y eso realmente es algo muy positivo porque nos permite ahora sí poder gestionar el financiamiento para darle mantenimiento y fortalecer los servicios culturales que brindamos. Entonces, eso es una gran noticia. ¿Qué servicios culturales tiene previsto Iván Alcabón? Bueno, primero un tema de agenda cultural en todos los rubros, danza, teatro, música, cine. Necesitamos, por ejemplo, arreglar el sistema del Dolby 5.1 para poder habilitar el proyector 35 milímetros. Esa sala es la única sala de Manaví pública, no, de Manaví, porque ya el Supercine ya no tiene, con proyección 35 milímetros que es formato nativo del cine, por ejemplo. Y es una de las pocas salas en el país con este sistema. Eso nos hace nosotros de alguna manera poder ser competitivos en lo que tiene que ver con circulación de cine y en poco tiempo esperamos poder tener estrenos ecuatorianos en esa sala.